Hermanos, este es un mensaje, un mensaje de Dios cuando dice Porque el Señor mismo, con voz de narcanje, ilusión de tropedas, vendrá a buscar su iglesia Examinémonos, y si tú tienes amigos o familiares que no conocen al Señor Toma tu rodilla y clama a Dios, para que podamos estar juntos en el día del Señor, que sea siempre Cuando la trompeta sonará, mi papá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonará, no voy a encontrar Cuando la trompeta sonará, mi mamá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonará, la voy a encontrar Cuando la trompeta sonará, yo quería verte Y quiero encontrar, a mi madrecita, que tan dolor es por mí Cuando la trompeta sonará, con aquel hermano, que yo nunca vi Y juntos dormidos allá, para que siempre vamos a vivir Cuando la trompeta sonará, mi papá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonará, no voy a encontrar nada Cuando la trompeta sonará, mi mamá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonará, la voy a encontrar nada Cuando la trompeta sonará, yo quería verte Y quiero encontrar, a mi madrecita, que tan dolor es por mí Cuando la trompeta sonará, con aquel hermano, que yo nunca vi Y juntos dormidos allá, para que siempre vamos a vivir Y juntos dormidos allá, para que siempre vamos a vivir Y juntos dormidos allá, con aquel hermano, que yo nunca vi